La Comisión de Buena Voluntad y Hagamos Democracia en una conferencia de prensa virtual conjunta aseguraron que la coalición nacional les ha solicitado como comisión sus buenos oficios para agendar conversaciones con el bloque opositor Alianza Ciudadana, por lo que se le envió una carta a Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, sin embargo, no han dado ninguna respuesta. El doctor Carlos Tunerman, miembro de la Comisión de Buena Voluntad, informó que enviaron una carta a la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, y al director ejecutivo de la Alianza Cívica, José Dávila, donde les informan la solicitud de la coalición nacional y les piden que respondan en el curso de la presente semana, pero hasta este jueves no habían recibido ninguna respuesta. El doctor Tunerman recordó que no es el momento de confrontaciones ni de exclusiones, es el momento en el que Nicaragua es primero, por lo tanto, hay que dejar a un lado las diferencias ideológicas. Organizaciones de derechos humanos nacionales y regionales urgieron a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que durante la 46ª sesión que tendrá lugar en Ginebra el próximo 21 de febrero, emitan una resolución firme sobre Nicaragua y renueven el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada. Erika Guevara Rosa, directora para América Latina de Amnistía Internacional, sugirió que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe enviar un mensaje claro a la comunidad internacional, en apoyo a las víctimas, a las personas defensoras de derechos humanos, a medios de comunicación independientes y periodistas, que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional. Nicaragua sigue bajo el ojo vigilante de los organismos internacionales defensores de derechos humanos. Esta vez, el organismo Cívicos Monitor, con sede en Sudáfrica, ubicó a nuestro país en la lista de vigilancia por ser considerado un régimen represivo contra los derechos humanos y las libertades cívicas, según indica el comunicado dado a conocer por la institución este jueves 18 de febrero. Natalia Gómez, responsable de incidencia para América Latina de Cívicos, en entrevista con Artículo 66, indicó que Nicaragua ha sido incluida en la lista de vigilancia porque una ola de leyes represivas amenaza a la sociedad civil, a la libre expresión y la participación política, porque además el acoso y la persecución a los críticos del gobierno suscita preocupación. Y por esa razón, Cívicos Monitor califica al Estado de Nicaragua como represivo. Vamos todos a joder es la nueva canción de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El colectivo de artistas nicaragüenses Los Minúsculos hizo el lanzamiento el 17 de febrero a través de YouTube. En el videoclip participó un grupo de activistas de la sociedad civil. La melodía inicia con el habitual enlace que hace la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, en sus medios de propaganda. A la primera dama le advierten que seguirán resistiendo. La canción toma como referencia la frase que hizo popular la vocera del régimen en una de sus arremetidas contra la oposición, a quienes con tono furibundo les dijo, ya dejen de joder. Escuchemos la canción. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.